Bueno, antes de comenzar el vídeo, para presentaros a este nuevo miembro de la familia, quería daros las gracias por las condolencias que me habéis mostrado a través de las redes sociales, tanto por privado como por público, por la muerte de Erra. La última vez sufrió un pequeño ictus, es lo que pareció, por lo menos lo que nos dijeron en el veterinario, y eso ya desencadenó en que no podíamos hacer nada. Aiden es un canario rojo-naranja del 2017, de febrero concretamente, como veis es muy inquieto, está siempre de un lado para otro, y ahora sobre todo porque está viendo que hay pajaritos por la ventana y está inquieto de saber cómo llegar a ellos o cómo estar. Y bueno, como veis, se baja al comedero, se pone a comer, hace lo que quiere. Desde el primer día está saliendo fuera, yo tenía a Erra en la mesa para darle de comer, porque no comía el alpiste ni nada que le pusieras por sí solo, teníamos que hacerle una solución con una jeringuilla, y la verdad es que le ayudó, porque viendo a este que le abrí la puerta y salió, sí, Aiden, pues no hubo ningún problema. ¿Hasta se ponen a cantar? ¿Sí? Bueno, pues canta de fondo. Entonces, al ver Erra que Aiden comía, se puso a comer y eso le ayudó a seguir haciéndolo. Ya en sus últimos días tampoco podía, yo le daba las medicinas, pero ya no le hacían casi nada, y bueno, nos ha dolido muchísimo, nos sigue doliendo su pérdida, pero bueno, hay que continuar adelante. Y también os quería dar las gracias, porque me habéis comentado que os ha ayudado a criar de otra forma a vuestras aves, a darles un cariño y a saber que pueden estar mejor y pueden ser más felices con distintos cuidados, y la verdad es que eso me llena mucho. Y bueno, comentar, ya os he dicho que está suelto, que se da paseos por la casa, que hace lo que quiere, pero siempre todavía moderadamente, porque se puede escapar o lo que sea, que no está acostumbrado, y no queremos tener ningún disgusto hasta que todavía no esté todo bien hecho. Y comentaros, él sabe que la comida sale de la cocina, ya se lo ha aprendido, se lo aprendió bastante rápido, y también que el grifo del agua de donde lavamos los platos, los cubiertos, pues bueno, empezó a cantar el día 14, empezó ya con el canto, vio que salía agua del grifo, y bueno, yo le vi que se acercaba a la cocina y que se ponía allí, y que cuando yo iba con él, pues no me tenía miedo si estaba en la cocina, y porque todavía así nos tiene un poco de miedo, todavía nos ve demasiado grandes, y todavía vamos poco a poco, Erra fue mucho más rápido. Y la verdad es que como yo le vi así, le abrí un poquito el grifo, y enseguida él, como ya había inspeccionado la zona, se bajó a la pila, lo veréis en un vídeo justo el miércoles que viene, y se estuvo duchando, hace unos días lo volví a repetir, pero como han bajado las temperaturas, lo que yo he hecho es arroparlo, y para que no se constipe. Entonces, bueno, pues, está afuera, yo los trucos que he hecho con él, por así decirle, por así decirlo, es sacar de la comida fuera de la mesa, con sus juguetes, para que él vea que puede salir y estar cómodamente, incluso desde el primer día, bueno, llevaba horas aquí, pero no hacía todavía un día, él ya se ponía en la puerta, aquí abajo, para insistirte que abrieras la puertecita, que él quería salir, lo único que no lleva bien es entrar, aparte de porque no le apetezca mucho, es porque se suben los comederos, como que la puerta parece que no la ve bien, se ha ido a acostar solo también dos veces, no lo he grabado, ya lo grabaré, y bueno, esas son las cosas que he ido haciendo, y bueno, ahora continuamos con el vídeo. Cuando se bañó, que no lo he dicho, fue cuando llevaba 16 días aquí, él, como ya andaba suelto por casa, ya se fue donde quiso, y bueno, comentar que le he quedado sin saberlo, y sin, la verdad es que lo siento por él, un complejo de narciso, que se lo estoy gritando, porque cuando murió Erra, yo le puse un espejito para que no se sintiera tan solo, y la verdad es que eso me comentaron, porque yo se lo quité, y él se iba a los espejos y a mirarse reflejado en otros sitios. Se lo retiré, y me comentaron una persona que llevaba 15 años tratando con ellos, que se les puede crear un complejo de narciso, enamorarse de ellos mismos, y al no verse correspondidos, dejar de comer, e incluso llegar a morirse. Entonces eso lo doy como consejo para que no lo hagáis en ningún momento, él tiene fuera sus muñecos, con su carcasa, su comida, para que él salga cuando quiera, siempre dentro de unos límites, porque todavía es pequeñito y no está acostumbrado. Nos tiene todavía un poquito de miedo, pero ya habla con nosotros, diréis que eso es raro, efectivamente, pero lo han hecho todos los canarios, para pedirnos acostarse, la comida, para pedirnos que salgamos. Cuando hablamos o cuando nos han visto preocupados, los demás canarios han dejado de hacer todo lo que tenían y se han venido con nosotros, es decir, que pueden ser mucho más de lo que parece. Por eso os animo a prestarles atención, y no simplemente que sea un pájaro, que está en una jaula y que no signifique nada más, igual que si se pone malo, llevarles a un veterinario, porque merecen cuidados como todo el mundo. Y bueno, muchas gracias por ver el vídeo, like si os ha gustado, favoritos si os ha gustado mucho, compartidlo con vuestros amigos y enemigos en las distintas redes sociales, y suscribíos porque toda la semana subo uno o dos vídeos relacionados con gases, tecnologías, temas operativos, vídeos random, y todo aquello que me vais pidiendo y yo pueda ir haciendo. Subiremos más vídeos con Aiden, que se escribe A-I-D-E-N, y bueno, yo espero que os haya servido, muchas gracias por todo, y el próximo miércoles tenéis el vídeo en el que sale dándose su primer baño. Muchas gracias por todo y chao.